Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico, les saluda el doctor Gerardo y el día de ahora nuestro tema es neurosis contra psicosis, las 7 diferencias, la primera de ellas radica en el mecanismo de defensa, que la neurosis va a usar la represión y la psicosis la fortusión, recordemos que la represión es cuando algo no puede salir de la represión, se queda del inconsciente, del exterior o de la conciencia, sea un deseo, una idea, un afecto, se queda guardado en el inconsciente y va a salir por medio de síntomas físicos o síntomas psíquicos y la forclusión es la ruptura de esta represión, de la barrera de la represión, es la fractura de la represión y esto va a hacer que lo de adentro y lo de afuera, lo del mundo exterior y el mundo exterior no tengan ese límite y se confundan dando los síntomas como son las alucinaciones y los delirios, que lo que está en el interior se ve en el exterior y lo que está en el exterior no se distingue si es fantasía o si es realidad, las grandes diferencias que van a producir la sintomatología, los mecanismos de defensa, recordemos que crean los síntomas, pero bueno, ahorita vamos a los síntomas. La segunda diferencia son los tipos de neurosis, hay tres tipos de neurosis, neurosis obsesiva, neurosis histérica y neurosis fóbica. Y con la psicosis hay cuatro tipos de psicosis, el autismo, la esquizofrenia, la paranoia y la psicosis bipolar. Ahora sí, con respecto a los síntomas, en la neurosis vamos a tener síntomas obsesivos, síntomas físicos, síntomas compulsivos y también pánico a los objetos, cuando hay una neurosis fóbica, que bueno, estos síntomas se pueden combinar en una crisis neurótica, en una psicopatología neurótica. La característica de la sintomatología en la psicopatología psicótica son alucinaciones, delirios y la pérdida del juicio de realidad. Cuando aparecen estos tres síntomas estamos ante una crisis psicótica. Hay cinco tipos de alucinaciones, ya que se alucina con los sentidos y los cinco sentidos son los que van a alucinar, sean alucinaciones visuales, auditivas, que son las más frecuentes, ver cosas, oír cosas o saborear cosas que no existen, sabores que no están, olores que no están o sentir cosas que siempre sencillamente no están en el mundo exterior. Y con respecto a los delirios, hay cuatro tipos de delirios de grandeza o megalomanía, el segundo sería la erotomanía, la celotipia y la persecución. Esos son los cuatro tipos de delirios. Con respecto a la siguiente diferencia, que es la angustia o ansiedad, como la quieran llamar aquí está bien, son sinónimos. Va a haber una angustia neurótica, hoy está en la neurosis, y esta angustia es neurótica porque recae en el objeto, en el objeto exterior, en el objeto amado, sea una persona o sea un objeto como tal. Y en la psicosis, la angustia va a ser una angustia psicótica, esto quiere decir que en la angustia recae en el yo, y el yo es el que se pierde, por supuesto porque hay una frutusión, hay una ruptura del psiquismo y también va a haber una ruptura del propio yo, una escisión. La diferencia número cinco, la quinta, es el conflicto. El conflicto en la neurosis es un conflicto edípico o es un conflicto del yo contra el ello o contra la pulsión sexual. Mientras que en la psicosis, el conflicto es el yo contra el mundo exterior. El mundo exterior se vuelve doloroso, se vuelve insoportable, y por lo tanto se va a renegar de él o se va a deshacerse de él, creando las alucinaciones y los delirios. Con respecto al tratamiento, los objetivos terapéuticos en la neurosis es que el paciente renuncie a ese deseo edípico prohibido o imposible, y en el paciente psicótico, el objetivo terapéutico es, primeramente, que recupere el juicio de realidad. Fundamental, porque si recupera el juicio de realidad, se van a quitar las alucinaciones y delirio posteriormente o más fácil. Por eso la importancia primero de recuperar el juicio de realidad. Y por último, los casos clínicos comunes que tenemos en la literatura psicoanalítica, con respecto a la neurosis, el caso Dora, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas de Freud, que ya lo saben, y en la psicosis está el presidente Schreber, que también caso clínico de Freud, y de Lacan tenemos el caso Aimee y el caso de las hermanas Papi. Así que bueno, estas son las siete diferencias de la psicosis y de la neurosis, lo que lo hace diferente y cómo lo podemos explicar, y también cómo lo podemos encontrar en el consultorio con nuestros pacientes. Las grandes diferencias, que son tan grandes las diferencias, que no se puede confundir el diagnóstico al fin de cuentas. Así que bueno, este es el primer capítulo de estos versos. Así que bueno, aquí tenemos el primero, que es la neurosis y la psicosis. Gracias por su atención. Pueden compartir este video a personas que les interesa el psicoanálisis, la neurosis, la psicosis, la psicopatología. Los vamos a agradecer mucho y nos ayudan a crecer la comunidad. Y también los pueden seguir en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, en la página de la universidad, www.unifroy.com, y también ahí nos podemos ver en las diferentes redes que tenemos. Así que gracias y descubran su inconsciente. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.